Hola, a ver, empezamos por la RM, que es la resistencia máxima. Es el peso máximo que podemos mover. A veces veréis un 1RM o otros números, 4, 5, 7, 8RM. Pues ese número que va adelante de RM quiere decir el número de repeticiones que somos capaces de hacer máximas con ese peso. Es decir, si por ejemplo ponemos 1RM, que se suele trabajar luego mucho en base al porcentaje de la 1RM, para distintos objetivos, quiere decir que es el peso máximo que podemos mover solamente una vez. En cambio, por ejemplo, si ponemos 4RM, quiere decir que con ese peso podemos hacer como máximo 4 repeticiones y no más. El método de planificación por RM o porcentaje de RM se utiliza mucho para planificación de entrenamientos, según si el objetivo sea fuerza o hipertrofia, por ejemplo. Cuando hablamos de entrenamiento de fuerza, así a grosso modo y sin meterme en mucho berenjenal, se suele utilizar porcentajes altos del RM por encima del 85% con pocas repeticiones, entre 2 a 5, 3 a 6, por ahí, ¿vale? Y cuando hablamos en rango que estamos entrenando en rango hipertrofia, andamos en unos pesos que supongan entre el 60 y el 85% de nuestra 1RM y en ese rango, pues realizaremos unas 8 o 12 repeticiones. La 1RM se puede calcular a través de tablas realizando nuestras máximas repeticiones con un peso concreto, haciendo pruebas, ensayo-error, nosotros en el gimnasio probando diferentes pesos, con varias fórmulas o con el uso de un encoder, que es un aparato que mide la velocidad angular. Ahora vamos con el REAR. REAR es repeticiones en reserva, en inglés. REPS IN RESERVE. Significa que si yo, por ejemplo, puedo levantar 10 veces 30 kilos en un press banca, por ejemplo, si estoy trabajando con un REAR 3, quiere decir que me estoy dejando 3 repeticiones en reserva, con lo cual habré hecho 7, ¿vale? Es el número de repeticiones que nos dejamos guardadas sin hacer antes de llegar al fallo muscular, que el fallo muscular es cuando ya no podemos levantar ni una sola vez más. Supone un método de medición subjetiva de esfuerzo, pero tiene bastante validez, sobre todo en sujetos un poco más experimentados. Quizás en sujetos novatos tendemos a sobrevalorar el esfuerzo que nos está suponiendo o no, pero es cuestión de ir probando diferentes cargas, ir viendo realmente si nos quedan una o más repeticiones respecto a lo que nosotros pensábamos. Y ahora vamos con la RPE, también llamada EEP, o escala de esfuerzo percibido, o también escala de Borg, ¿vale? Esta es una escala que tiene dos versiones, una que va de 0 a 20, en el que se empieza a cuantificar el 6 como un esfuerzo muy, muy, muy débil, y 20 como un esfuerzo máximo. Y la hay modificada de 0 a 10, que en consulta clínica yo creo que es la que más solemos manejar, en el que 0 es nada esfuerzo, 10 esfuerzo máximo, pero ojo, porque el esfuerzo moderado se posiciona en el 3, y el esfuerzo duro en el 5, ¿vale? Del 5 al 10 establecemos una intensidad de esfuerzo de duro a máximo. Estas tres escalas tienen factores de conversión entre ellas. Ahora os voy a juntar un corta pega que había hecho de las tablas que nos dieron a nosotros en el curso de actualización de ejercicio terapéutico del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España y os la pongo a continuación para que veáis algunas modalidades de conversión. Así que, después de haber visto esto, os pasáis por el post que me ha gustado y que os resulte útil.